Este sol, te vas a divertir Este sol, bailar hasta morir Este sol, no dejes resistir Al barri, un toque lleno de ahí Este sol, no dejes resistir Este sol, destruir Este sol, bailar hasta morir Y allí, con la chica, con la tierra Este sol, es mi sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!